15 secretos escondidos en monumentos nacionales Alrededor del mundo hay monumentos en cada nación que son impresionantes por su valor histórico, su arquitectura y belleza por lo que anualmente multitudes de personas viajan desde todos los destinos para visitarlos y vivir experiencias únicas Sin embargo, algunos de estos monumentos guardan en ellos ciertos misterios bastante particulares Hoy en Top 10 Mejores te presentaremos 15 secretos escondidos en monumentos nacionales ¡Quedarás impresionado! Así que comencemos Número 15. Baloncesto en la Corte Suprema La Corte Suprema es el lugar más importante para el sistema judicial de los Estados Unidos Allí se escuchan las apelaciones y se toman decisiones en casos de todo tipo con poca o mucha importancia para la nación Allí los jueces deciden, pero también se divierten porque, aunque no lo creas, en el cuarto piso del edificio se encuentra ubicada una enorme cancha de básquetbol que inicialmente servía como almacén pero en un momento de los años 40 se convirtió en un espacio para proporcionar un gimnasio para el personal de la institución Aunque no es del tamaño reglamentario puede ser usada cuando la Corte no esté en sesión Sin embargo, hay momentos donde esta petición no ha sido cumplida y los jueces han necesitado mandar a alguien a terminar con el juego Número 14. Cueva de los Espíritus Malignos Las Cataratas de Niágara son una de las caídas de agua más impresionantes del mundo y con su espectacular belleza atraen a muchos visitantes todo el tiempo Pero guardan un secreto. Justo al norte se encuentra un lugar llamado Devil Hore En este sitio podemos encontrar las conocidas cuevas de los espíritus malignos Se cree que en el lugar ocurrió una masacre para el año 1763 donde 350 soldados británicos se encontraban marchando con destino a las cataratas Hicieron una parada en dicha cueva para cenar y descansar un poco cuando de la nada fueron sorprendidos y posteriormente asesinados Se dice que solo dos personas sobrevivieron y que las almas de los que murieron ese día siguen vagando por las cuevas Muchos visitantes afirman haber tenido experiencias bastantes extrañas luego de pasear por el lugar Tú te atreverías a visitarlo Número 13. Vanderbilt Tennis Club Si alguna vez visitaste la ciudad de Nueva York seguramente habrás visto la Gran Terminal Central que fue inaugurada en 1913 y que representa un punto histórico nacional que recibe a más de 20 millones de visitantes año tras año sin incluir a todos aquellos que realmente van a utilizar la red de transporte Es la estación con más plataformas en el mundo Cuenta con 44 Sorprendentemente todas son subterráneas y se conectan por toda la ciudad Como si eso no fuese lo suficientemente impresionante allí también se ubica una de las canchas de tenis más exclusivas del lugar Ha estado allí desde los años 60 y actualmente es propiedad del Vanderbilt Tennis Club Quienes cobran altas sumas de dinero para que las personas de la alta sociedad neoyorquina vayan a jugar allí Número 12. Bodegas del Puente de Brooklyn El Puente de Brooklyn es una obra de infraestructura que se construyó entre 1870 y 1883 y que tiene como función principal unir por vía terrestre los distritos de Manhattan y de Brooklyn en la ciudad de Nueva York Miles de automóviles lo utilizan día a día y aunque parezca un puente común y corriente guarda un secreto en su estructura Mientras se llevaban a cabo las obras de su construcción hubo un inconveniente ya que dos vineras se encontraban en medio del recorrido que el puente iba a tener Los encargados de la obra hablaron con los dueños de las vineras para llegar al acuerdo de que en una parte de la construcción del puente Colocaran sus vineras y así fue Aunque suene loco, en el Puente de Brooklyn hay cámaras que sirvieron para almacenar vinos con unas condiciones ideales A pesar de que ha pasado un tiempo largo desde que no se utilizan hay que esperar que se encuentre una nueva función a estos cuartos secretos Número 11. El piso 103 del Empire State El edificio Empire State es un rascacielos que se encuentra ubicado en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos Un tamaño imponente y su hermosa arquitectura lo hacen resaltar Desde que se terminó su construcción hasta el día de hoy se ha mantenido como una de las edificaciones más famosas de todo el mundo Contando con 443.2 metros de alto y 102 pisos recibe miles de visitantes año tras año que hacen filas muy largas durante horas para poder tener la oportunidad de subir al piso más alto y tener una vista espectacular de la ciudad Sin embargo, hay muchas personas que no saben que existe un piso 103 pero este solo es visitado por personas que tengan acceso VIP A diferencia del resto de los pisos aquí la valla de seguridad llega a la altura de las caderas y ofrece una vista maravillosa Se dice que este piso realmente estaba pensado para servir como pista de aterrizaje para aeronaves Número 10 El Corredor Secreto de Arte de Florencia Florencia es la capital de la región de Toscana en la hermosa Italia y que alberga en su suelo varias obras maestras de arquitectura y el arte renacentista Este lugar es muy reconocido por tener famosas estatuas colecciones de arte y una arquitectura increíble pero también por guardar bastantes secretos que no todos conocen Uno de esos secretos es el corredor basariano del que casi no se habla Esto se trata de una terraza elevada que conecta el Palacio Vecchio con el Palacio Picti pasando sobre la Galería Uffizi y el Puente Vecchio Aunque su exterior no tiene nada en especial Este lugar fue utilizado por la realeza y los nobles para evitar el paso por el puente público Al día de hoy alberga en su interior una de las colecciones de arte más prestigiosas de la ciudad El lugar por ahora se encuentra cerrado al público pero se cree que en un par de años será posible visitarlos Número 9 El Diminuto Monumento de Washington El Monumento de Washington es uno de los más reconocidos tratándose de un gran obelisco blanco localizado en el extremo oeste del National Mall de Washington DC El monumento fue diseñado por Robert Mears un arquitecto estadounidense de la década de los 40 y construido en mármol, granito, piedra, arenisca y acero alcanzando una altura de 169 metros con 14 centímetros Y aunque no lo creas existe una versión miniatura de este monumento que se encuentra bajo tierra y que se conoce como uno de los puntos de referencia más exactos siendo utilizado por los topógrafos a la hora de realizar mapas haciendo que estos sean más precisos Está ubicado bajo una tapa de metal que lo hace ver como una alcantarilla Si visitas este sitio probablemente veas este punto y ahora sabes que se trata de un misterio bajo tierra Número 8 El Cristo Redentor está vacío El Cristo Redentor es una estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando la ciudad de Río de Janeiro en Brasil donde se ubica a 710 metros sobre el nivel del mar Cuando piensas en Brasil solo tres cosas llegan a tu mente el carnaval, las playas y por supuesto esta estatua Desde que fue inaugurada muchas personas deciden visitarlo cada año subiendo los escalones para llegar a sus pies y conseguir una buena foto Sin embargo lo que muchas personas no saben es que la estatua es realmente hueca por dentro En su interior solo hay una escalera que te ayuda a llegar a la cima y como es de esperarse está cerrado al público pero que es indispensable para los trabajadores que se encargan de realizar reparaciones continuas que puedan mantener al icónico Cristo Redentor en condiciones óptimas Número 7 Apartamento en la Torre Eiffel París es considerada la ciudad del amor ya que en ella podrás vivir experiencias bastante románticas con esa persona especial que serán bastante difíciles de superar sobre todo por la majestuosa Torre Eiffel La torre es obra de Gustav Eiffel quien rápidamente se convirtió en el dueño de uno de los inmuebles más cotizados de todo París ya que él mismo creó su propio apartamento privado en la cima de la icónica torre Allí recibió amablemente a personas de mucho renombre donde resaltan líderes mundiales y científicos muy reconocidos En diversas ocasiones le llegaban propuestas de alquiler por grandes sumas de dinero pero él siempre las rechazó Actualmente una parte del pequeño departamento está visible a los invitados donde se muestran las sillas, los armarios y hasta un piano de cola que equipaban el lugar Número 6 Estación de policía más pequeña Las estaciones de policía son primordiales en las ciudades Allí están los funcionarios que se encargan de poner orden y ayudar a las personas que se encuentren en peligro La mayoría de las comisarías de policías son muy grandes pero toda regla tiene su excepción La estación de policía más pequeña del mundo está en Londres y en su interior solo hay espacio para una persona Se encuentra ubicada en la plaza de Traffager y los transeúntes que visitan la zona notan dónde está la estructura Al día de hoy no guarda oficiales dentro de él sino que es utilizado como armario de elementos de tintorería En este lugar comúnmente se concentran las personas cuando quieren hacer protestas y a menudo éstas terminan en problemas con los oficiales por lo que el motivo de construir esta estación era infiltrar a un policía entre la multitud y así poder tener respuestas rápidas de lo que ocurría Bastante inteligente esa jugada Número 5 Sala de antorchas La estatua de la libertad es quizás el símbolo más icónico de los americanos alrededor del mundo es muy popular Este monumento fue construido por el escultor francés Frédéric Auguste Valtordi Muchas personas la visitan a diario para subir hasta la corona y tener una vista hermosa de la ciudad tomarse fotos increíbles y guardar increíbles memorias Lo que muchos no saben es que originalmente se podía subir hasta la antorcha pero todo esto se prohibió en 1916 ya que luego de un accidente ocurrido decidieron que sería muy peligroso que las personas visitaran la antorcha Desde entonces este espacio permanece clausurado así que si pensabas llegar tan alto mejor busca otros medios porque con la estatua de la libertad no lo lograrás Número 4 El error en el memorial de Lincoln y el cuarto secreto El monumento a Lincoln es una estructura enorme inaugurada en 1922 que se encuentra ubicada en Washington DC En este lugar se encuentra una estatua de 5.7 metros de altura hecha en mármol del presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln para conmemorar su memoria Este es uno de los monumentos más conocidos de todo el mundo Sin embargo guarda no uno sino dos secretos en él El primer secreto es que hay un error ortográfico tallado en la piedra Si ves detalladamente en la palabra future justo en la F se ve una mancha oscura que tapa el error cometido El otro secreto es que bajo el monumento se encuentra un sótano de más de 3.000 metros cuadrados pero no podrás visitarlo ya que su acceso está prohibido totalmente Número 3 Compartimiento secreto en la estatua de Leonardo da Vinci Inaugurada en 1960 la enorme estatua de Leonardo da Vinci en el aeropuerto fiumicino Leonardo da Vinci de Roma ha sido el saludo inicial a miles y miles de visitantes que pisan estas tierras por primera vez desde ese momento hasta la actualidad La estatua está hecha de bronce y posee una base de mármol Para el año 2006 necesitaban realizarle mantenimiento y mientras esto ocurría un misterio salió a la luz Uno de los trabajadores descubrió una pequeña escotilla situada a unos 30 pies de altura en el centro de la estatua La escotilla fue abierta cuidadosamente y en su interior se hallaron dos pergaminos en perfectas condiciones Uno de ellos narra cómo era el paisaje donde se encuentra el aeropuerto antes de que el desarrollo humano llegara y el otro contenía una lista de personas que asistieron a la inauguración donde resaltan nombres de figuras importantes para el momento Sigue siendo un misterio de por qué esos pergaminos se encontraban ahí Ya que el artista búlgaro Asen Peikov quien creó este imponente monumento murió en 1973 Ya casi estamos por conocer el monumento que ocupa el puesto número 1 Pero antes queremos saber ¿Conoces algún monumento que guarde dentro de él un secreto? ¿Has tenido la oportunidad de visitarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios Así sabremos que te gusta nuestro contenido Y además podrías ganarte un saludo especial en un próximo video Así que corre a comentar Continuemos con el top Número 2 Cámara secreta del Monte Rosemore El Monumento Nacional Monte Rosemore Es un complejo monumental y escultórico que fue tallado entre 1927 y 1941 En una montaña de granito que se encuentra en Kingston, Dakota del Sur, en Estados Unidos Y donde figuran los rostros de cuatro presidentes americanos más importantes de la historia Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington y Thomas Jefferson El proyecto buscaba enaltecer estas figuras americanas y además aumentar el turismo en la zona Y lo lograron Pero también se han escuchado rumores de muchos secretos que rodean al Monte Rosemore desde que fue inaugurado El creador de esta obra majestuosa fue Guggen Bruglum quien no solo talló los rostros sino también una especie de cámara secreta conocida como el Hall of Records El plan era utilizarlo para almacenar los artefactos más valiosos de la nación pero lamentablemente murió antes de finalizar la obra Sin embargo allí hay uno que otro documento importante escondido detrás de una pieza de granito que pesa media tonelada Lamentablemente este lugar no está abierto al público y es entendible Son documentos privados del país Número 1 Gran salón de baile en la estación de la calle Flinders La estación Flinders se encuentra en Australia y fue inaugurada en 1854 como una gran fiesta Para el año 1920 hay informes que constatan que era la estación más concurrida de todo el mundo Este edificio es uno de los sitios culturales más emblemáticos de la región A diario unos 100.000 pasajeros pasan por su interior De más está decir que es una estructura muy bonita con un diseño llamativo una cúpula y una ornamenta que deja a todos impactados Sin embargo muchas personas no saben que posee una sala secreta que alguna vez funcionó como un gran salón de baile Se encuentra en el piso superior Inicialmente fue usada como una sala de conferencias pero para el año 1940 se convirtió en el centro de baile de la ciudad hasta que dos décadas después perdió popularidad y cerró sus puertas hasta el día de hoy Y así llegamos al final de este video Si tuvieses la oportunidad de visitar uno de estos monumentos ¿Cuál sería y por qué? Déjanos tu comentario Antes de irte No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones para que YouTube envíe un mensaje cada vez que subamos un nuevo video y puedas ser el primero en disfrutarlos todos Nos vemos en el próximo Top 10 Mejores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!